Tenemos la música alemana que es típica de nuestra zona, pero también con cumbia que es lo que le gusta a la gente. ¿A qué hora va a estar iniciando esta fiesta popular? A partir de las 21, 21.30 ya estamos iniciando. Es una entrada con un precio accesible de 4.000 pesos, así que esperamos que la gente nos acompañe. Es una entrada accesible porque nos acompaña mucha gente, muchas familias a nosotros, entonces tenemos que pensar que no tiene que ser una carga la entrada, sino lo que queremos es que la gente nos acompañe, no solamente en la comida, sino en la cerveza y bueno, esperamos mucha gente. Tenemos Maravillas Alemanas, Brisas Inmigrantes, La Bandita Edelweiss, tenemos una banda de Santa Fe, que es Germán Vega, Amantes Inocentes y Ponte a Bailar. Esos son los grupos que nos van a acompañar esa noche. Vamos a hablar de lo importante que es la cerveza. ¿Qué va a haber para tomar? Bueno, va a haber mucha cerveza fría y cerveza artesanal también. Nos acompañan también emprendedores, juegos para chicos y el sábado 20 los esperamos.